La Escuadra de Entrenamiento y Buena Voluntad 2016 de la Fuerza Armada de la República de China-Taiwán visitará la República de Panamá con la finalidad de estrechar los lazos de amistad y el intercambio bilateral entre ambos países aliados. El gobierno de la República de Panamá dará la bienvenida a la escuadra en la base Vasco Núñez de Baboa en Muelle Román. El martes 26, que es el próximo martes 26 de abril a las 10 y media de la mañana, la UAB permanecerá hasta el jueves 28 a las 8 de la mañana. Entonces, el primer objetivo es entrenamiento y segundo es estrechar los lazos de amistad con los países aliados. Ese es Buena Voluntad. Y otra cosa es tener contactos con los chinos de ultramar.